Buenas tardes, Rocío Díaz con ustedes en el segmento biotech.do de tecnología e informática. En esta ocasión les presento White Brush, una innovación francesa que promete un cepillado completo de la boca en apenas 10 segundos. Se trata de un cepillo en forma de Y o Y que tuvimos oportunidad de conocer en persona en el CIES 2020 en Las Vegas, donde además conversamos con sus representantes para conocer un poco más acerca de su funcionamiento. Como pueden ver, se trata de un dispositivo muy flexible y la idea es simplemente introducirlo para que haga el cepillado en la parte superior e inferior de la boca, lo cual toma 5 segundos en cada uno de estos lados. Son cuatro simples pasos para utilizarlo y tiene la ventaja de que funciona con cualquier pasta dental. Está disponible para adultos y también para niños. Su precio es $170, los repuestos valen $35 y deben de sustituirse cada seis meses. Ya con esto terminado, más detalles en biotech.do y ahora continúen con Ventana de Noticias.